Más del 17.3% de los aproximadamente 11 millones de cubanos que residen en la isla han recibido al menos una dosis de los candidatos vacunales que desarrolla el país. Es esta una noticia alentadora para caminar hacia la contención de la COVID-19, una enfermedad letal que ha causado muertes y daños económicos en Cuba. Según datos publicados en el sitio web Cuba Debate, la isla reporta más de medio millón de ciudadanos con el esquema de vacunación anti-COVID-19 completo, cifras que destacan a nivel mundial. Más de tres millones de dosis se han aplicado hasta el momento en diversos grupos de población. Actualmente no se reportan reacciones adversas con ninguno de los candidatos vacunales. Otra buena noticia en medio del escenario epidemiológico del país es que arrancó el ensayo clínico de soberana 02 en edades pediátricas. Un total de 350 niños de entre 3 y 18 años participarán en esta fase denominada soberana pediatría, cumpliendo con los criterios de selección y bajo la supervisión de sus padres. Es que los menores de edad han sido en estos tiempos uno de los grupos más vulnerables a la enfermedad, cuyas cifras de activos crecen de forma exponencial. Cuba ya contabiliza más de 20.000 infantes y adolescentes contagiados con la COVID-19, de ellos más de 1.000 son menores de un año. Para contrarrestar el panorama epidemiológico avanza la aplicación de los distintos candidatos vacunales cubanos, hasta el momento con resultados muy alentadores. El término de las vacunas es la solución definitiva a la pandemia, pero sus resultados llegan a mediano o largo plazo. Necesitan tiempo y más en el caso de Cuba que se inicia su aplicación en medio de un rebrote. Ahora la solución continúa siendo prevenir. Yanelis Pereira García, Notisur.